Y también estarías dispuesta a... a escaparnos juntos, Fiorella. A olvidarnos de todo. A vivir nuestro amor y... formar una familia lejos de todos. Pietro, tu papá. Él no tuvo absolutamente nada que ver con ese incendio. Él dice que es un complot de Aníbal. Ma, claro que es un complot. Ma, ¿per qué? Porque el señor Aníbal es un demonio. A ver, Fiorella. ¿Tú podrías testificar que estabas aquí en la casa con mi papá cuando llamaron para avisar del incendio? No, claro que sí. Y por supuesto que lo voy a hacer. Gracias. Me encanta esa mirada de determinación que tienes. Es la misma cuando me pediste que... que te trajera aquí al rancho. Por primera vez, ¿te acuerdas? Ya me aclaro que me acuerdo. Lo hice para salvar a la mía, Sorella. Y ahora, Pietro, vamos a salvar a tu papá. Sí. Gracias. Mañana mismo vamos a la delegación. Sí. Por supuesto. Si pudiera pedir un deseo... sería que nos quedáramos así. Yo pediría lo mismo. Sin compromisos. Sin pasado. Y sin promesas por cumplir. nos hemos dicho tantas cosas. Nos hemos prometido también tanto y... y nos hemos decepcionado, Fiorella, tantas veces. Ema, ya no importa. Ema, ya no hablemos más. Quédanos en silencio. El silencio es... es sabio. Perdóname ese licenciado. Tengo que contestar. Sí. Eh, licenciado. Sí, sí. ¿Qué me puede? Dios mío, no puedo permitir que tengan a Sergio encerrado como si fuera un criminal. Es que no puedes hacer nada. Él solo se metió en esto. ¿Sabes qué? Ahora que pague las consecuencias. No hables así de él. Porque, ¿sabes qué? Sergio me ha apoyado en todo, en todo lo que yo he hecho. Y estoy casi segura que tú estás involucrado en su detención. ¿Yo? Sí, sí, claro. Puse mi cara para que me golpeara. ¿También me vas a culpar por haber prendido el fósforo con el que provocó el incendio de la casa? Mi padre no hizo nada. Si fuera así, no estaría detenido. Eso lo va a decidir la ley. Y una investigación que te aseguro será muy exhaustiva, Aníbal. ¿Sabes? Eso espero. Y que pague por sus delitos. ¿Sabes, Julieta? Sergio está enfermo. Es peligroso para ti. Yo nunca te hice nada parecido. ¿Quién sabe con qué intenciones se incendió tu casa? Ella viene de aquí, por favor. No, no, no. Pedro, por favor. ¡Cárgate! Contrólate, contrólate. ¿Sabes qué, Aníbal? Vete, por favor. Vete, te lo suplico. ¿Sabes? Es increíble el poder de la negación. El poder de la negación. ¿Saben qué? Con permiso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es verdad que está detenido, Sergio? Así es, Julieta, pero hay una cosa que nos puede ayudar. Tranquilízate. Yo me voy a encargar de todo, tranquila. La cena con Vittorio fue... No me gustó. ¿No te trató bien? Sí. Sí me trató muy bien. Es un caballero. Entonces... me besó. ¿Y cuando lo hizo, Jana? Yo solo me imaginaba que estaba besando a Pietro. Y no puedes olvidarlo, ¿verdad? No. Mano, debo seguir ilusionándome con algo que no puede ser, que no existe. ¿Y si cancelas la boda y vuelves a intentarlo con Pietro? No, Jana. Ella lo intentó una vez. ¿Y qué pasó? Cancelé la boda e hice tuto. Me ilusioné con él. Él me decepcionó. Otra vez. Y yo no puedo seguir así. ¿Y qué piensas hacer entonces, Fiorana? Yo tengo que cumplir mi compromiso con Vitorio. Me voy a casar, Jana. Y voy a intentar ser feliz. Es un buen hombre, ¿cierto? Lo único que él busca es que... que yo sea feliz a su lado. ¿Cierto? ¿Hablas de con mi abuela? Sí, sí. Ella hablé con ella. Le dije que iba a comprar unas medicinas para Jana. Mano, me puedo tardar mucho. No, está perfecto. Y no te preocupes, el abogado va a tener todo listo para que testifiques en cuanto lleguemos, Fiorera. Va bien. No va a pasar nada. Solamente tienes que decir lo que a mí me contaste. Que estabas aquí en la casa con mi padre y con Julieta cuando les avisaron del incendio. ¿Sí? Sí. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Pietro, ¿por qué me preguntas? Claro que estoy dispuesta. Muy bien. Y también estarías dispuesta a... a escaparnos juntos, Fiorera. A olvidarnos de todo. A vivir nuestro amor y... formar una familia lejos de todos. ¿Pietro, me estás hablando en serio? Pero por supuesto. Yo... Yo nunca dejaré de amarte. Siempre serás el único y verdadero amor de mi vida. Y tú el mío, Pietro. Yo te amo. Yo también. O sea, no, yo creo que no es buena idea abrir el documento aquí. Ay. ¿Me puede explicar por qué? Bueno, porque es algo íntimo. Ah. Que le concierne únicamente a la familia. No entiendo. ¿Quieren que los dejes solos un momento? No. No, doctor. No se preocupe. Mira. En primer lugar, si tú no hubieras compartido nuestra intimidad con el primero que se te pasó por enfrente, no estaríamos aquí. Pero, Osvaldo... ¡Ya cállese! ¡Es algo diferente! Que se calle, no le estoy diciendo. No. Yo soy el padre. ¿Qué voy a hacer, papá? Te amo. Yo a ti, Fiorella. No quiero perderte nunca. Nunca no puedo. Ni yo. Toda mi vida, Pietro, eres tú. Toda mi vida eres tú. Tú igual. Tú igual, Fiorella. Mira, vamos a... Vamos a luchar por estar juntos. Tener una vida llena de amor. Una vida... Una vida llena de besos. Una vida donde no nos separemos nunca. Nunca porque te amo y tenemos que estar juntos siempre. Vamos a hacerlo. Y vamos a luchar contra tú todo el mundo. Contra todos. No, porque yo no me voy a separar de ti nunca. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Porque yo te amo. Yo también, Fiorella. Escapémonos. Vámonos. Sí, sí. 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 Ella no nos puede alcanzar después, ¿eh? Sí. Nos podemos ir ahora mismo. Sí, sí. Sí, mira. Nada ni nadie va a separarnos porque tenemos de nuestro lado el amor. Sí. Tenemos... Tenemos la verdad, es lo más importante, Fiorella. y tenemos un futuro por delante. Claro. Un futuro hermoso. Claro. Juntos. Fiorella. Otra. ¿Tú estás esperando un bebé con Sonia? Sí, pero... Bueno, pero yo nunca te he mentido. Sabes perfectamente lo que pasó. Y, además, mira, yo no sé si estoy seguro de... de que sea verdad lo de Sonia. Ahora solo puedo hacerme cargo de las consecuencias de la mejor manera. Sí. Pero, ¿sabes qué? Nada me invita a hacerlo a tu lado. Tenemos que estar juntos. ¿Y ya hablaste con el señor Osvaldo? ¿Ya le explicaste a Tuto? No, porque me pidió Sonia que... que nos lo hiciera hasta que tuviéramos los resultados en la mano. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? Pietro, yo pienso que... que siempre hay algo. Si no es eso, es tu abuela, o si no es Aitana, o si no es Vitorio. Más siempre hay algo. ¿Sí te das cuenta? Siempre que intentamos estar juntos, el destino... el destino se interpone. No, 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 Viorela. El destino depende de nosotros. De lo que elijamos nosotros. Y yo te amo. No, no lo sientes. Y yo te amo a ti. Yo te amo mucho. Yo también. Yo también lloré el tema. ¿Qué pasa hoy? Sí, juntos. Juntos, siempre. Siempre, juntos. ¡Suscríbete! Diana. Ya me dijeron que estás aquí. ¿Puedo pasar? Diana. ¿Estás bien? Diana. Yana. ¿Qué pasó? Diana. ¿Qué pasó? Diana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yana, 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 ¿qué pasó? Vamos al médico, Yana, vamos al médico.